¡Muy buenas familias! Estamos aquí en un vídeo muy especial para mí, que ya tenía ganas de hacerlo, tenía unas ganas increíbles de hacerlo. Para que me conozcáis más, para que sepáis más de mi persona, de lo que va haciendo mi body y mi body. Pues como veis en el título de aquí abajo, pues ya sabéis lo que es, 50 cosas sobre mí, sí, 50 cosas sobre mí, que no tenéis ni puta idea, o que en algún directo seguramente haya dicho, pero las voy a decir en este vídeo. Tengo 25 años, aunque la verdad es que siempre vencen que aparento tener entre 20 y 22, y encima creo que edad mental tengo como 13. ¡Vivo en Madrid, España! Mi comida favorita es la tortilla de patata de mi madre, o sea, la tortillaza de patata de mi madre es... ¡Ah, Dios mío! También me encanta lo que va siendo todo lo que es la comida rápida, las pizzas, las hamburguesas, así que algún día estallaré y reventaré con el colesterol y haré... ¡A la mierda! Mis dibujos favoritos fueron o siguen siendo Dragon Ball. Dragon Ball, madre mía, o sea, Dragon Ball me llegó la patata, era así de pequeño, sí, llegaba a chupársela cualquiera. Y, 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 Dios mío, o sea, era la mejor serie del mundo. Y Pokémon, Pokémon cuando empezó para mí fue... Los primeros era... ¡Dios mío! O sea, ¡hazte con todo, sí! Y hablando de Pokémon, el juego que más he podido jugar ha sido al Pokémon, pero al Pokémon rojo, azul y amarillo, sí. Yo jugué a esos tres juegos, o sea, tenía... Eran los mismos juegos, lo único que la carcasa era de color diferente, y, y, el amarillo lo único que tenía es el que a Pikachu te seguía detrás tuyo y ya está. Y me los pasé como cuatro o cinco veces cada uno, o sea, he jugado más horas que, 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 que... Que vidas tiene un gato. Pero no solo jugué al Pokémon dos mil millones de años, sino que al Final Fantasy X, ese juego, ese juego para mí... ¡Dios! O sea, lo jugué más, más que, 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 que veces he follado la vida, sí. Cuando tenía 14 años, me obsesioné por el tuning. Y todo esto fue por culpa de la película de A Todo Gas. A día de hoy, el tuning ya no me gusta, pero... Sigo siendo un fan de la saga de A Todo Gas, así que, por favor, sigue haciéndola. Y yo seguiré apoyándose. Mi color favorito es el azul eléctrico. El azul ese que, 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 que parece que le han caído un rayo encima. No sé por qué se llama azul eléctrico realmente, pero me encanta. Me encanta azul eléctrico, por eso yo odio ese azul eléctrico. Odio dormir, pero a la vez duermo mucho. O sea, es una cosa contradictoria mía. Que odio perder el tiempo durmiendo, pero... No sé por qué necesito dormir como 24 horas al día. Y hay veces que pierdo demasiado tiempo durmiendo. No me gusta. Y hablando de dormir, tengo muy mal despertar. Así que si duermes un día conmigo, despiértame con cariño. Duérmete niño, duérmete ya. ¿Estános esperando, no? ¡Venga! ¡Joder, macho! ¡Pues piedra! ¡Pues piedra! ¡Pues piedra! Odio, y odio, y odio, las putas judías verdes. Las odio. Es la comida que más asco la tengo. Y esto es gracias a mi colega Mingi, que comía con él de pequeño en su casa. Y, no sé por qué, siempre que iba había odias verdes. Y las odio. ¡Las odio! Me encantan los deportes extremos, como el motocross, el karting, el esquí, la bici de montaña. Cosas que te hagan que el corazón te vaya a estallar y que te pongas a mil por hora. Esas cosas... ¡Ah! Me encantan, Dios mío. ¡Aaah! Hablando del esquí, empecé a esquiar a los cero años. Sí, oís bien. Cero años. O sea, yo me acuerdo de mi padre cogiendo unos bastores, se ponía la parte de así, y yo iba colgado como si fuera un mico. No sabía ni andar. Iba en plan de... ¡Aaah! 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 Me encanta el cine, pero como es carísimo, no suelo oír mucho. Así que, casi todas las pelis me las suelo bajar y verlas en casa. Así que, si queréis que vaya al cine, por favor, bajad los pelos. También me encantan las series como The Walking Dead, Juego de Tronos, a la que estoy ultra enganchado. Y Eras una vez, que es una serie increíble. Esas tres series son las más top de mi rango y... de verdad, ¡ah! Me encantan. No soy muy alto, mido unos 69. Y lo de los centímetros, creo que lo hago bastante bien. Por eso dije. De pequeño, era una auténtica monada, parecía de anuncio de Dodot. Era tan rubio, que hasta se me veía la cabeza. O sea, no había pelo, parecía albino. Hay veces que en ocasiones, en verano, cuando me daba el sol, como no tenía casi... No, no, no sé. El pelo no se me veía. Me quemaba la cabeza. Y no sabéis el dolor que es ese. Me salían hasta ampollas, ampollas, ampollas. Tuve una infancia difícil, pero me hizo más fuerte y me hizo la persona que soy hoy en día. ¿Qué? Nunca me he roto un hueso. Eso sí, me he dado hostias como panes. O sea, he estado hasta hospitalizado varias veces, pero nunca, nunca en la vida me he roto un hueso. Soy de hueso fuerte. Odio, odio, odio y reodio el café. Odio el café hasta su puto olor. No puedo, o sea, si me despierto con el olor a café por la mañana, ese día para mí es una jodida a mí. Tengo una adicción por las bebidas que tienen azúcar. O sea, todo lo que lleve azúcar es rico, rico, rico y me vuelve como una puta mojoto. Azúcar, azúcar. ¡Rico! Me encantan los animales, sobre todo, sobre todo, sobre todo, los perros. Los perros para mí es el animal perfecto. Ojalá lasca malamute, ojalá, ojalá algún día tengo a Asky en este perrito. Dios, qué ganas tengo a Asky. Sí, mío. Hablando de perros, de pequeño, yo tuve una perra, la cual quería un montón y era como mi amiga. Sí, os podéis reír, pero era como mi amiga de verdad. Y cuando la perdí, lo pasé fatal. Y por eso no he vuelto a tener una mascota porque me da cosa. No sé por qué me da cosa al final. Tengo un hermano que es cinco años mayor que yo y no nos parecemos en nada. O sea, parece que la han adoptado. Odio el tabaco y odio la gente que fuma. O sea, no llego a entender ese maldito vitio. Pagar por matarte no tiene sentido. Y sobre todo odio si quiero meterle la lengua hasta la campanilla. De pequeño, era bastante cabrón. Sí, como veis, era bastante cabrón. Y tuve una época rebelde por culpa de la separación de mis padres, ya que se separaron yo, pues para llamar la atención, hacía cosas malas. Debido a esto, a la separación de mis padres, me evadía del mundo jugando a videojuegos. Y de ahí que haya acabado haciendo videos en YouTube. Por culpa de la película de tiburón y esa jodida canción, tengo miedo a la profundidad en el mar. Sí, cuando no veo el fondo y estoy en el mar, me acojono vivo. Pero vivo. Soy deforme. Sí, deforme. ¿Qué pasa? Tengo dos dedos del pie derecho casi juntos. Pero como dice Nemo en la película, es mi aletita de la suerte. Y la aleta de la suerte. Chachi. A ver... De pequeño no me gustaba nada el colegio. Es más, yo creo que llegué a odiarlo y todo. Pero luego te das cuenta de que hay cosas buenas y cosas que te arrepientes como poder haber aprendido bien el inglés desde pequeño. Pero bueno. Luego he sabido encaminarme por la vida. O eso creo. En la vida real, soy muy tímido. Aunque parezca lo contrario aquí en YouTube, eh. Me cuesta mirarme a las personas así de primeras. Pero cuando ya tengo confianza, soy bastante locuelo y extrovertido. Me gustaría vivir en Japón, Tokio. Tengo una debilidad por todos los japoneses. Y sobre todo con las japonesas, en realidad. Sí. Tengo un problema. Debido a esto, también tengo un poco de obsesión con el cosplay. Pero no de la manera que pensáis vosotros, sino un poco más pervertido. Sí. Sí. Creo que sí. Vamos, que es una de mis mayores fantasías. Ahí lo dejo. Soy un poco pervertido y me encanta el sexo. Para mí es un tema natural y creo que la gente tiene demasiado miedo o vergüenza de hablar de ello. Y no tiene por qué. O sea, el sexo es algo natural, coño. Pero también soy bastante enamoradizo. Aunque... Enamorarme, enamorarme, creo que me he enamorado tres veces. O por lo menos, encaprichado. Estoy soltero y la verdad es que me gusta estarlo. Creo que estoy en la época de disfrutar la vida y de ir de flor en flor. En mi adolescencia tuve cambios de imagen muy serios. Un día era rapero, otro día era pijo. Un día era a día, pero es que no me tengo que ver mis Tío, me has metido en listas o no me has metido en listas. Pero todo era moda. Pienso que vida sólo hay una y que debería disfrutarse al máximo. Intentar ser feliz con lo que haces y hacerlo, si puede ser, hasta el final de tus días. Odio la televisión Por lo menos los canales que ponen hoy en día Son puta mierda Y yo creo que por culpa de eso Acabé al final en Youtube Y gracias a la televisión por Por haberme traído aquí Porque ¡Puta mierda! Me encantan los coches Y mi sueño siempre ha sido ser piloto Pero por falta de economía No he podido cumplir mi sueño Sé que tengo los dotes necesarios Pero por ahora He dicho por ahora No he podido cumplir mi sueño Perdí la virginidad a los 14 años En esa época era pronto Ahora la perdéis con 8 años Antes de que se os calgan los dientes Hijos de puta Fue en un viaje que hice con mis amigos a Punta Cana En el cual coincidimos con unas chicas de España Yo como tenía 14 años No podía entrar a las discotecas Y hubo una noche que no me dejaron entrar Con la chica de la que estaba Se quedó conmigo esa noche Y surgió el amor La verdad es que fue precioso Porque estábamos en una hamaca En una playa paradisiaca Con una luna Que Dios mío Que lunaza Así que Dios mío ¿Por qué duré tan poco? No volví a saber nada de esa chica Y la verdad es que fue como Como conocí a vuestra madre O sea Ahora mismo me gustaría saber Donde está esa chica Así que Si estás ahí Llámame Me encanta bailar Y hay veces que se beba mucho la olla Y hago como una especie de breakdance A lo no tengo ni puta idea Pero Oye yo soy así A quien no le guste se puede reír Y al quien le guste Pues Pues aquí estoy De pequeño me gustaba mucho el fútbol Es más Oliver y Benji Era algo que Casi dormía yo Como hacía Oliver Con el balón En la cama Y hasta llegué a jugar En el Rayo Vallecano Que es un equipo De aquí De España Pero cuando he ido creciendo La verdad es que Me ha ido quemando el fútbol Y ahora mismo La verdad es que No me gusta nada Cuando voy un poco contentillo Oh Tengo un día de esos Que mi culo No puede parar quieto Soy un poco eximicionista Y hay veces que me bajo los pantalones Y enseño la culebrilla No debería hacerlo Pero Soy así Soy muy, muy, muy Fan de la Fórmula 1 Aunque creo Que últimamente Están perdiendo La magia Que había antes Cuando alguna vez Me he querido poner A llorar de verdad Me he puesto Alex Sobaco Sí, Alex Sobaco No sé por qué Las canciones de ese hombre Me hacen llorar Como si fuera Una puta quinceañera Tengo miopía en los ojos Pero nunca llevo gafas Tengo unas gafas ahí Pero creo que me quedan Como el culo Me encanta el terror Y esa sensación Que te hace ponerte Los pelos de punta No sé por qué Pero Me pone polote Hace más de un año Tuve un accidente de coche El cual podría haber perdido la vida En esa época Estaba un poco triste Pero gracias a ese accidente Me di cuenta Que tenía Familia Amigos Y gente que me quería La cual podría haber perdido Ese mismo día Actualmente soy feliz Y en parte es gracias a YouTube Ya que me ha hecho llegar A tanta gente Y con esos comentarios Que me dejáis Que me decís Que os alegro el día Con mis vídeos O que os saco una sonrisa Eso para mí Me llega Me llega a la patata Y no pensaba Que me iba a gustar Tanto esto de YouTube Pero no es YouTube Lo que me gusta Sino Llegar a tanta gente Y haceros reír Es lo que me llena realmente Y alegrarles Con mis estupideces Y mis locuras Es lo que más me llena Y ya por último La última pregunta Ya que todos me la preguntáis Y nunca he querido decirlo Pero creo que ha llegado el momento De desnudar mi yo interior del todo Mi nombre real es Suscríbete Dale ya Vamos va Suscríbete Dale ya Si sigues ahí Es que te mereces saber mi nombre Así que Mi nombre real es Pablo Pero me gusta que me llamen venas Así que gracias por estar ahí Un saludo Un abrazo Y hasta el siguiente vídeo Gracias por ver el video Y ahora Y ahora Gracias por ver el video